hola amigos como están soy juan pablo barbaglia este es el rincón del asador del mal hoy desde las alturas de santiago centro discaba para los amigos ya cabros con esta misa amplia lista en nuestra meseta vamos a partir con un plato con una receta que es tradicional nuestra que la hemos grabado varias veces pero esta va a ser ya la definitiva la que vamos a aclarar todas las dudas nosotros siempre la hemos hecho con carne asada pero esta vez la vamos a hacer con carne desde carne cruda ok vamos a partir con verduras aquí tenemos pimentones variedad de pimentones cebolla champiñones cantidad digamos a gusto aquí son uno de cada uno más un cuarto de champiñones un kilo de chorizo y cuatro kilos de en este caso sobre costillas así que vamos a partir con nuestra receta de hoy bueno primero que vamos a hacer nuestro disco precalentado aceite de oliva este es un disco de obviamente el señor del disco que trabajamos hace muchos años pero esta versión es de acero inoxidable así que este es un equipo eterno primero primero agregamos un buen chorizo sellarlo y dorarlo muy bien en nuestro disco después que lo tenemos bien doradito lo reservamos para incorporarlo más tarde a nuestro a nuestra preparación incorporamos un poquito de aceite de oliva nuevamente calentamos bien nuestro disco e incorporamos nuestra proteína que es una sobre costilla gracias a carnes del prado de melipilla todos los datos de nuestros amigos acá abajito doramos bien y también reservamos y agregamos en este caso o algunas verduras champiñones aquí los vamos a flambear con algún líquido que tengan ahí podría ser un piquito un ron un coñac quedan fantásticos y también estos los vamos a reservar vamos a orar todo esto separadamente y después los vamos a incorporar todos juntos y ahora agregamos todas nuestras verduras la cebolla, los pimentones, el ajo todo y empezamos a saltearlos, dorarlos bien en nuestro disco y también limpiarlo porque tenemos que levantar todo ese sabor que nos dejaron las proteínas en nuestro disco del señor de los discos te recuerdo que es acero inoxidable, muy bueno, eterno ahí agregamos las proteínas con el chorizo ya cuando estén bien doradita las verduras y empezamos a revolver acá les doy un dato precalienten siempre o dejen en temperatura natural una cerveza, un vino blanco, esta vez lo hicimos con la cerveza y empezamos a incorporar líquido ok, para que se empiece a cocinar todo esto revolvemos muy bien, para que se incorporen todos los sabores esto lo habíamos salado antes con tempero, ¿cierto? está todo incorporado, después rectificamos solamente el sabor y tapamos ¿cuánto? unos 10 minutos solamente escuchamos una música este día y bueno, al cabo de unos 10-15 minutos de cocción estamos aquí listos aquí estamos acelerando, preparando todo abrimos y llamamos a los amigos ya muchachos, está listo vengan nomás, pasen, pasen y a picar, a disfrutar muchas gracias al señor de los discos por invitarme a participar de esta de este día a carnes del Prado en Melipilla y obviamente a mis auspiciadores que me siguen siempre, mis de parrilla tempero, volcarandes y el carbón del asador que próximamente estará disponible para todos ustedes y desde las alturas de Santiago Centro nos vamos y nos vemos en el próximo video si te gustó, dame tu like y nos vemos en el próximo, chau chau